Este del año 2019 de Bufnri Máximo Le da partida y le hace esto A la media Busque al máximo por qué hay pero eso no me gusta ¡Que me da! Ah, y lo que tome le da comer Sí, sí que lleva un pedacito de madera de cactus ¡Vamos!